A ver, use la palmita, aplaude fuerte al padre, a la mano, a la mano. Que tarde tan alegre, que tarde tan feliz, por ser tu cumpleaños, hoy te felicitamos. Hoy te felicitamos con todo el corazón, también le suplicamos a Dios su bendición, que tarde tan alegre, que tarde tan feliz. Por ser tu cumpleaños, hoy te felicitamos. Hoy te felicitamos con todo el corazón, también le suplicamos a Dios su bendición. Que goces de la paz, que goces del amor, que goces de la vida. Que Dios le concedió, que goces de la paz, que goces del amor. Que goces del amor, que Dios le concedió, en este día vienen regalos para ti. Algunos son muy grandes y otros muy pequeños. Algunos son muy grandes y otros muy pequeños. Algunos son muy grandes y otros muy pequeños. Pero todos te traen la felicitación, también le suplicamos a Dios su bendición. Que goces del amor, que goces del amor, que goces del amor. Que goces del amor, que goces del amor, que goces del amor. 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 Que goces del amor, que goces del amor, que goces del amor. Amo a mi Dios, canta Adóralo que te pide Adióralo 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 que te pide